Era una mujer, ¿quién se lo podría haber esperado? Sí, era una chica. ¿Sí? ¿En serio? Sí, amigo, eso viene diciendo. Pija, es sordo, es morto. ¡Oh! El mapa de nieve. En Navidad. Sí. ¡Ojuntote! ¡No, vamos a la esquina! ¡No, vamos a la esquina! ¡No, vamos a la esquina! ¿Quién se metió ahí? ¡¿Quién está aquí?! ¡Es Leverface otra vez! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va por vos, va por vos! ¡Va por vos, va por vos! ¡Ay, encontré la ruina! ¡No! ¡No! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Va para allá, Panda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí, Tutu! ¡Va por vos directamente! ¡Me va por vos directamente! ¡Corre! ¡Panda, sacame si podes, Maje! ¡No soy el que está más cerca de mí! ¡Va a tirar a Tutu ahorita! ¡Te desnucó mi totem! ¡Tutu, quédate escondido ahí! ¡Quédate escondido ahí! ¡Quédate escondido ahí! ¡Quédate escondido en la cabaña! ¡Mirá la parte de la cabaña, si querés! ¡Uff! ¡Te apedó tu tijazo! ¡Terminá el motor ahí, si querés! ¡Ah! ¡Terminá el motor ahí! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Tiraste la pala de la cabaña!? ¿Si la tiraste? ¿Si? Vale, dale ¡No! No lo puedo curar todavía por el lado donde es el maricón Está con Panda, está con Panda Volvé a tu motor, más que Panda no lo puedo terminar No está aquí, hombre Voy al motor de Panda Bueno, el de Tutu, que pasó a ser de Panda, pero no lo puedo terminar todavía Está casi hecha esta mierda Ah, Tutu, ¿estás aquí? ¿Viene para acá o viene para acá? ¿Se viene conmigo? ¿Se viene conmigo? Alguien saca a Panda No se puede curar No se puede curar, reparen, reparen, reparen al de en medio Ya está al de en medio Está conmigo todavía, Bubba Voy a tirar el palet de esta mierda Grande, 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 grande Sigue conmigo, sigue conmigo Ya la rompió Summer No, sigue activa, no sé que la rompí Ah, ya encontré ruina allá Ya la encontré allá, está en el edificio principal No, ya me dejó, ya me dejó Lo voy a bendecir ahorita No lo voy a romper Bendecirlo sería un desperdicio Este es un lugar demasiado bíblico Para el totem Si, ya no hay jack palet Tutu lo tiró Porque si no hubiera caído súper rápido Ah, si, el tractor lo tiró ahorita Al final hubiese caído ahí ¿Con quién? No sé Uff, este es el mejor totem que he visto en años Para que el Bubba rompa ese totem Tiene que subir hasta el edificio principal Y meterse hasta ahí Hicimos los otros motores más importantes en medio Ya... Estoy a tu... Ahí... Ahí... A la derecha, Mele No, izquierda Sí, sí Ah, bueno, es que hay dos reparando Excelente, estoy reparando los motores de la esquina Entonces... No sé dónde está Bubba Está en otra esquina, ¿no? Bubba va a pagar mi totem, creo Está en el edificio principal Tené cuidado, Tutu Está conmigo Sí, está arriba Creo que te vio Qué bien, quisieron ese motor Haz el de en medio, Summer Yo estoy en una esquina Pónganselos todos en el de en medio Yo estoy en una esquina Sí, es... ¿De la droga? No, no, no Hay otro en ese lado en el que hicieron otros motores Está en medio No, lo tomé por ahí Sí, por una vez Me lo quiero por una vez, pero no Cuidado, Mele No, yo no estoy ahí No, yo no estoy ahí Está campeando Está campeando Me está distimpeando Puta, amigo ¿Cómo va a venir aquí? Yo flameando a Tutu por existir Vamos a terminar el último motor No lo terminé, no lo terminé No lo terminé, no lo terminé Está campeando a Panda todavía No lo terminé, no lo terminé Buscamos... Buscamos... Y las puertas están horribles para sacar a Panda ¿Vos lo estás viendo con familia, va? Sí Sigue enfrente de Panda No, maje, veníte para acá Panda está muerto, llama ¿Qué? Ah, no, no ¿Ya lo he dejado? Ah, sí, ya lo he... Quiero asegurar la muerte Veníte para acá, Tutu Detrás de... No sé, maje, maje Un man de los... Leatherface Sí, lo vamos a distraer Cuidado Vamos a ir apando a siempre Lo joder Los Leatherface, maje Literal Ya está Ya lo veo Que buen tótem ese lo es desde aquí, Tutu Pero voy a bendecir este para que me den 1500 bolitas, maje Maje, quedo parado todavía enfrente del gancho Está en el gancho No Lo veo... Ah, no, ese eres tú Creo que debe estar en el gancho, maje no se mueve, seguro No, no lo veo No, no lo veo Ya me voy, ya Otro Leatherface, otra face campeada Literal ¿Por qué no me contó ningún motorbo? Que estupido Maje, que stupido Pero hicimos el último Último Estupido Esしい Mejá Italian Que estupido En serio A, si No hay chau Que estupido No hay chau No hay chau ¡Gracias!